La diputada Sonia Mendoza Díaz no descartó ser la candidata para la gubernatura en San Luis Potosí para el 2021 del Partido Acción Nacional, ya que seguro cuenta con la experiencia. Precisó que aún es muy pronto o prematuro hablar del 2021, pero enfatizó que es importante ver el panorama desde ahorita. En cuanto a la posibilidad de competir contra Javier Nava para la candidatura al interior del PAN, indicó que desconoce si él participará por el Blanquiazul o cualquier otro partido, pero aclaró que ella sí es del PAN. Pues no sé en el proceso interno quién vaya a ser, porque en el PAN ustedes saben que hay procesos internos, no sé si Javier vaya a participar por el PAN o por cualquier otro partido político, lo que sí te puedo decir que yo participo en el PAN y que allí hay procesos democráticos y que pues estamos trabajando tanto en lo interno como en lo externo. Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Fernando Martínez, CN13 Noticias.